Esto bien rápido, mira, lo que viene a continuación es una encuesta muy divertida, una entrevista bien maravillosa que hace un amigo mío que tiene unos cachetitos así de coco, bien lindos, él se llama Mita Kiaj y este es su showtap. A ver, no me sacan, ¿ah? Uy, buenas noches, estamos con cámara de gran Melchor, recuerden mi Instagram. Y cuando te ven mi Instagram, pónganme a aceptar, diablo. DJ Cash Panama, bien. Se ve, se huele ya. A ver, viene la última. Vienen de vuelta los diablos rojos y ahora vienen más rojos que nunca. Así que vamos a preguntarle a la gente si le conviene, si quiere que los quiten, que los metan, vamos a ver qué dice la gente. ¿Usted está de acuerdo que vuelan los diablos rojos? Creo que no, porque son muy inseguros y creo que para las personas que lo utilizan, bueno, yo también lo utilizo, la parte pública del transporte creo que se merece seguridad. Por una parte sí, porque el parámetro web es un lío. Demora mucho. Demora mucho y bueno, diablos rojos, cada rato está pasando y yo lo apreciaría. ¿Quieres que vuelva entonces? Que vuelva. Buen helado, lo felicito. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. In television, in international, in Panama City and the world, right? ¿Por qué? Why? Why? In Panama City and the United States, California. 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 ¿Y qué? ¡Sure! ¡Alright! No ris... ¡Pramaseri! ¡Pramaseri! No, 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 no ris... ...no... ...no, no, no ris... ...no, no, no ris... ...no, no, no ris... ...no... ...no, no, no ris... ...¿Qué? ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta el sol? ¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta el sol? ¿Te gusta acampar? Sí, me gusta de todo. Ah, pero ¿te hablas español? Sí. Sí, hablo español. ¿Y tú? ¡Qué bueno! ¡Me tienen enredado! ¡Ay, a la vida! ¡Se lo aplicaron! ¡Se lo aplicaron! ¡A lo profundo! ¡Y no, 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 no! ¡Dígame que no es inglés! La manera de que... Espérate, ¿yo si hablo español?